Muy buena gente, hoy día les vamos a traer un otro tema con Seba y Nico Y esta canción se llama Una Lady como tú, pongale play DJ Hey, hey, this is the winning Oh Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Y sé que aquí en tu soledad no te voy a fallar Yo sé que se ama Sé que tal vez te hizo sufrir Te hizo llorar Conmigo no es igual Sé que también se salen de mí Voy detrás de ti No me voy a mentir This is the remix Voy buscando una Lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti A casa enviarte flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Que quiero contarte Me llevas al cielo con solo mirarte Mami sé que muchos solo quieren desnudarte No sé como ellos y yo sí puedo valorarte Tengo mi... Gracias gente, esto lo corto Listo